A los que están preguntando cómo lo hacen cada mañana, qué pasa con el menú de la roticera de Unicop, te cuento para hoy. Tallarines a 4.800, ravioles 5.600, gnocchis 5.200, sorrentinos 7.600, lasaña 6.100 y sanguí de milanesa a 7.300. También puedes encontrar chorizo de cerdo, vacío y matambre de la pizza, todo eso en la casa central de la calle España. Te cuento que para la sucursal del Bicentenario tienen ravioles a 5.600, tallarines 4.800, gnocchis a 5.200, sorrentinos a 7.600, lasaña a 6.100, sanguí de milanesa 7.300 y chorizo de cerdo vacío y pollo de la paniza también son parte del menú de esta jornada, en este caso para lo que tiene que ver con la sucursal del barrio Bicentenario. Recordá que puedes hacer tu pedido al delivery que tiene la gente de Unicop y también hoy tiene otras ofertas que han dado a conocer hace un ratito, como por ejemplo en Fiambrería queso cremoso cremigal a 6.99, los 100 gramos, hoy oferta también carne picada a 5.990, bueno son algunas de las cosas que tiene la gente de Unicop para ofrecerte en el día de la fecha. ¿Para qué vas a cocinar hoy? ¡Anda Unicop! ¡Ey! ¿Te enteraste? ¡Lava Promocena! Ahora, de martes a viernes, a partir de las 18 horas, hacé tu reserva y tené lista tu cena. Aprovecha nuestro delivery sin cargo hasta las 20 horas. Comunicate al 0800-333-5897.